Para Virginia Castro Y que cruzamos miradas Yo te miré fijamente y tú te pusiste seria Tú dijiste una palabra y a mí poco me gustó Tú ni siquiera pensabas de que yo fuera tu amor Morenita de ojos negros tú tienes que comprender Que tú llegaste a mi vida como ninguna mujer Morenita de ojos negros tú tienes que comprender Que tú llegaste a mi vida como ninguna mujer Llegaste a mi corazón como nadie había llegado Pero yo no imaginaba de que tú fueras pa' mí Todo pasa de repente y tú me dices que me quieres Yo también te quiero mucho y no te quiero perder Si algún día tú te alegaras de mi lado morenita Debo quitarme la vida sería poco para mí Si algún día tú te alegaras de mi lado morenita Debo quitarme la vida sería poco para mí Y que nunca se te alegaras de mi lado morenita Y que nunca se llegue mi amor Si algún día tú te alegaras de mi lado morenita Yo también te alegaras de mi lado morenita Debo quitarme la vida sería poco para mí